Esta vez exigen la construcción de un tramo carretero. Instalaron un punto de bloqueo en Yapacaní. Cerraron la ruta que conecta Santa Cruz con Cochabamba. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes podrán solucionar este problema? Hay bloqueo de nuevo. Los detalles en instantes. Es en Cochabamba un cruel abandono. Luna Shomar es una pequeña niña que ha sido abandonada por su madre dentro de una bolsa con una nota. El estado de salud de la pequeña es estable. Sin embargo, hay nuevas imágenes en el momento donde muestran que la madre está abandonando a esta pequeña. Buenas noches y desde Santa Cruz estaremos hablando de una historia que sin duda alguna nos va a llegar al corazón. La historia de un pequeñito de tan solo nueve años que desde hace cuatro él está luchando contra la leucemia. Y aquí usted tiene que prestar mucha atención porque necesita de nuestra ayuda. Y en La Paz estaremos hablando de las diferentes zonas que día a día van sumándose a las que han sufrido por las lluvias de los últimos días. Son seis días de lluvias intensas que está viviendo la sede de gobierno. Enseguida le contamos cuáles son estos barrios. Y en la ciudad del Alto se prepara toda una fiesta porque Always Ready Universitario de Vinto abre el campeonato. Esto y mucho más tendremos en esta edición porque al día está de impacto. Pese a todo, hay un juicio, hay un proceso, pero pese a todo, la UNAS, la Universidad Autónoma Adela Zamudio, sigue adelante. Tiene inscritos, tiene docentes y ahora inclusive anuncia el inicio de clases. Hoy le vamos a contar todos los detalles de esta universidad ilegal. Muy bien y ya comienza la cuenta regresiva para el curso de cursos en Cochabamba. Y le vamos a estar contando todos los detalles y los preparativos para esta gran entrada. Y continúa facturando. Shakira anunció que lanzará su nuevo álbum después de siete años. Más adelante les vamos a estar contando todos los detalles. Dos mil postulantes fueron admitidos. Alistan clases en medicina y enfermería. Pese a todo, la UNAS ilusiona estudiantes. La Universidad Adela Zamudio oferta carreras a nivel de licenciatura. En instantes. ¿Dónde está la mamá? Mi marido me mata, dice una de las frases de la carta que estaba dentro de la bolsa del mercado donde había una bebita recién nacida. Su propia madre la abandonó en la zona sur, en el barrio La Joya. Esta carta da cuenta que la mujer estaba siendo presionada para abandonar a la bebita. Y cumplió con aquello porque la dejó esta madrugada, recién nacida. Mira, un bebé está llorando, me dijo. Hemos llegado hasta el barrio de La Joya en la zona sur de Cochabamba. Hoy por la madrugada una mamá habría llegado hasta este lugar. Y sobre este mesón metálico habría abandonado a su recién nacida dentro de una bolsa de mercado. Cuando el joven me llamó, señora, señora, ven a ver yo, ¿qué cosa, qué habrá pasado? Yo me estoy mirando. Cuando he ido, mira, un bebé está llorando, me dijo. Cuando había estado una bolsa sobre la mesa, había estado una bebé en la bolsa del mercado, ese de diutes, en eso había estado la joya. La bolsa fue dejada en este sector. Estaba tan solo 60 centímetros de un canal de riego. Afortunadamente, los vecinos oyeron el llanto de la bebé. Cuando yo me he acercado, nomás, pues, monito, asícito estaba. Ay, capitina. Sí, frito estaba, le he tapado, asícito le he tapado, porque frío estaba haciendo en la mañana, frío. Y entonces, aire, para que no tome el aire frío. Entonces, ahí estaba. Por seis de la mañana ya se ve que hay gente que al cruzar las calles miran, pero observan y se van. Doña Rosita, ¿qué ha sentido usted cuando ha agarrado en sus brazos a la bebita? Mucho. Nunca no se ve la así. Me daba pena. Tras el hallazgo, la recién nacida fue trasladada por efectivos policiales hasta el Hospital del Sur, donde ahora se encuentra internada. Pero, ¿cuáles son los motivos para que abandone a su bebé recién nacida? ¿Qué le parece si vamos a leer la carta que se encontraba dentro de la bolsa donde estaba la pequeña? Ahí, vamos a leer. Esta es la carta que estaba dentro de la bolsa de esta pequeña que fue abandonada. Esa es la carta. La mujer dice, mi marido me mata y a mi hija también. Eso es lo que dice en la carta. Por eso, la mujer dice, es mejor que la abandone. La tengo que dejar y sé que llegará a buenas manos. Y por eso, según la carta, según lo que ha escrito en la carta, deja a la bebita, a la recién nacida. Vamos juntos a revisar estas imágenes que se han conocido recién en las últimas horas y que dan cuenta de lo que ha ocurrido en el lugar. Ella sería la mamá que viene con un niño de aproximadamente tres años, según lo que se ven las imágenes. Vea, por favor, la mujer está con el menor de edad. Se aproxima a este mesoncito que le corresponde a una comerciante, una mujer que vende en este sector y que deja su mesita o su mesoncito ahí con cadenas durante la noche. Lo deja ahí y se retira. Está con otro niño, reiteramos, de aproximadamente unos tres años. Toma un vehículo del servicio público y se retira del lugar. Las imágenes han sido registradas cerca de las siete de la noche, el momento en que esta mujer deja a la bebita. Se han revisado muchas horas de grabación de las cámaras de seguridad y se ha encontrado este, que sería el momento exacto en que la mujer deja a la bolsa de mercado donde está la bebita. Este es otro ángulo, es otra cámara de seguridad, esta es otra cámara de seguridad, son dos ángulos diferentes para mostrarle el momento en que la mujer llega hasta este lugar. Y en ese mesoncito de la comerciante va a poner la bolsa, abandona a su hija. Póngale de nombre Luna Xiomara, una mujer que ha pensado en el nombre para su hija, le ha puesto una chompita, una ropita de color rojo, que dicen que es para la buena suerte, que ha hecho todo aquello con su bebé. No entendemos cómo luego toma esta decisión de abandonar a la bebita. Las autoridades han pedido que la mamá recapacite, que se presente y que busque a su hija. Terrible, no, Luz, no entendemos. Así es, Paola, una situación muy complicada, pedimos a la mamá también que recapacite. La bebé ha estado en intemperie 12 horas, mucho tiempo para una pequeña recién nacida. Queremos saber cuál es el estado de salud de esta pequeña. La paciente femenina ingresó al hospital a las 7 y 5 de la mañana, vino bastante fría, y bueno, la atendieron, y ahorita está bastante estable. ¿Estaba con el cordón umbilical? Sí, estaba con el cordón umbilical amarrado con un hilo de gangocho, estaba en un mismo gangocho, dentro del gangocho mismo, y con un cártel en el mismo. Y que tenía minutos de nacida. La verdad, eso tal vez ha sido entre una hora, dos horas antes de lo que se le encontró y vino al hospital. ¿Eso nació? Con 230 gramos. La paciente está estable, se le va a dar de alta entre hoy y mañana. Están descartando cualquier tipo de patología y demás cosas, con los laboratorios y los estudios correspondientes, para que la paciente esté en perfectas condiciones y se ha adaptado. ¿Lleva un cosito psicotérmico? No. Veo un poquito fría, pero, como dijo, la pediatra la atende inmediatamente y la pude estabilizar inmediatamente, sin ningún problema. Apenas conoció la historia, la directora del Slim, Tatiana Herrera, se dirigió hasta el hospital donde permanece la recién nacida, con un estado de salud estable, afortunadamente, llegó con ayuda, con pañales, con ropa y también con la firme intención de hacer que la madre recapacite. Y si nos está viendo en este momento, vaya a buscar a su hija, a su recién nacida. Nosotros como defensoría vamos a ver todos los medios para que esta mamá pueda aparecer. El contexto de la nota es relativamente claro. Si ella está sufriendo alguna situación de presión, maltrato por parte del progenitor, amenazas, decirle que cuenta con nosotros, con la defensoría, con la dirección de género, parte del municipio. Ustedes saben muy bien que en todo tipo de circunstancias nosotros acogemos a las mujeres y estamos dispuestos a acogerla a ella, juntamente con esta bebecita que acaba de venir al mundo y que ella ya se llama Luna Xiomara. Por el momento nosotros, como dirección de género perteneciente al municipio, hemos llegado con todo lo que los médicos dicen que es urgente, no los pañalitos, la ropita, la leche, las toallitas húmedas, la mamadera piona, para que ella no le falte absolutamente nada. Mientras logramos hacer que esta mamá se anime a buscarnos, y lo vuelvo a resaltar, donde estés, búscanos, nosotros te vamos a ayudar en todo lo que... Muy bien, continúa la emergencia por el combustible. El senador Leonardo Loza asegura que hay desabastecimiento de combustible en el trópico de Cochabamba y esto afecta a diferentes sectores, como la agricultura y la piscicultura. El departamento de Cochabamba, particularmente la región del trópico, estamos sufriendo las horas que pasan, los días, las semanas que transcurran, tremendamente escasez del combustible. Nos está afectando terriblemente en tema de producción agropecuaria, nos está afectando desastrosamente en tema de producción de tambaqui, pescado, en la región del trópico de Cochabamba, así que... Pero también lamentamos que algunas personas, para subsistir las necesidades del combustible, salen acá, a la ciudad de Cochabamba, peregrinándose, consiguen 5, 10 litros y lo decomisan un poquito más allá. En este caso, particularmente de producción de pescado, nos informan que se sale a buscarse combustible hasta Colombia, hasta aquí, Cochabamba, para llevarse 5 litros, 5 litros, pero lamentablemente el gobierno los captura y los quita y los sigue matando en el tema de producción. Seguimos con el trópico, que son quienes más están protestando por lo que han denominado el desabastecimiento de combustible. Alcaldes, agricultores y otros sectores productivos se han pronunciado. Dicen que podrían tomar medidas de presión en los próximos días si no hay el combustible suficiente en los surtidores. Se ha declarado en estado de emergencia como región porque los cupos que antes estaban destinados al trópico no están llegando en su plenitud, lo cual está generando una especulación de precios y eso nos preocupa a la mancomunidad de municipios, pero esperemos que el hermano ministro, también el director nacional de ANH, también de sustancias controladas, puedan bajar para el día lunes 19 a las 8 de la mañana aquí a la mancomunidad para sostener esa reunión institucional y dar solución a este problema porque ya también nuestros productores, nuestros transportistas determinaron si que no se bajara para el lunes, estarían ya tomando otras medidas de presión como ser bloqueo de caminos, dijeron, y toma de algunas plantas, pero no quisiéramos llegar a eso. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa en la zona norte de Cliacolio? Vean muy bien las siguientes imágenes porque se registran largas pilas, cientos, decenas de personas que están portando sus bidones esperando a poder cargar un poco de combustible. Esta es la situación actual en Cochabamba, justamente la zona norte del municipio de Cliacolio. Largas pilas, porque bueno, muchas personas necesitan para el trabajo, para poder transportarse, para diferentes lugares. Este es el desabastecimiento que se está viviendo en Cochabamba. Vamos a hablar de Vicente Cuellar porque él ha confirmado su candidatura para el próximo año, pero además ha adelantado algunas de las acciones que asumiría en caso de llegar a la presidencia. Tenemos estructura en cada uno de los departamentos y aspiramos este año a convertirnos en la única alternativa viable para el 2025. Esperemos todavía que se puedan llevar adelante las primarias, si bien eso está dentro del marco legal, pero obviamente con este gobierno no se puede asegurar absolutamente nada. Y obviamente el primer ministerio que se va a cerrar va a ser el Ministerio de Justicia, que es un antro de corrupción y ha permitido que el Ejecutivo pueda cooptar a todo el Poder Judicial. Nosotros vivimos en un país altamente endeudado, donde no hay petróleo, donde no hay divisa, donde no hay reserva, donde no hay gas. Ese es el legado que nos está dejando el MAS después de 18 años de gobierno. Por eso es que el 2025 ni Evo ni Arce no tienen ninguna posibilidad en las próximas elecciones. Nuevamente se registran bloqueos en el país. Esta vez hacia el oriente de nuestro país. El senador Leonardo Loza asegura que hay estos puntos de bloqueos que están en contra del gobierno y también asegura que estos grupos no serían afines a Evo Morales. Me gustaría a mí que me digan a ver si ese compañero que amenaza con bloqueo sí sabe un boliviano de ese crédito a dónde va a ir. Este gobierno, como nunca en nuestra historia, está endeudando a nuestro país. No solo con relación a ese tema. Yo tengo información que el norte paseño tampoco tiene combustible. Ya han asumido, están asumiendo medidas con el bloqueo de caminos. Han anunciado el sector del transporte. Y ojalá el gobierno responda con la verdad y que no venga a decir que los evistas quieren bloquearnos, los masistas no están bloqueando, habían inhabilitado a Evo, por eso están bloqueando. No, hay un problema real. Si no fueran los bloqueos no se hubiera aprobado la ley que se ha aprobado. Entonces, si no se prioriza, como ha mencionado el diputado, si no llama a sesión mañana mismo David Yokehuanca, yo creo que la población va a ser la que va a decidir qué va a pasar con estos futuros bloqueos. Bueno, recordemos que ya se ha aprobado la norma de convocatoria a las elecciones judiciales. Ahora, lo que todos esperan es la convocatoria para la sesión ordinaria en la asamblea donde se trate la ley de convocatoria para la selección de los postulantes, la preselección de candidatos y candidatas a magistrados, además del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Agroaviental, además de los consejeros del Consejo de la Magistratura. ¿Sabe? Y Choquehuanca ha hecho la convocatoria para este viernes a las 14.30. Precisamente, la convocatoria es para tratar este proyecto de ley. En Instante C, al día. Rumbo al Corso de Corsos. Ya se cumplen cinco días de la muerte de una niña en una clínica particular cuando se realizaba una operación. Se ha realizado la inspección en la clínica. Participó la policía, la fiscalía y también los familiares de la víctima. A cinco días de la muerte de la pequeña Saraí, de 10 años, hoy la fiscalía ha llegado hasta la clínica particular donde ella perdió la vida. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar la fiscalía? Solo una inspección. Una inspección. Después les va a brindar la información que corresponda, por favor. ¿Se ha podido establecer qué profesionales atendieron a la pequeña Saraí? Sí, sí, sí. Eso ya está determinado desde un principio. Sin embargo, el día de hoy ha determinado, ha verificado el fiscal de que el doctor Bazán es el que ha autorizado para que dé ese medicamento a esa enfermera. Eso está en el historial médico textual. Él ha otorgado la autorización correspondiente. Esta actuación judicial duró aproximadamente tres horas y se realizó una inspección a la unidad de terapia intensiva y a la sala de internación donde estuvo la pequeña Saraí. ¿Qué indicios han sido colectados y secuestrados por la fiscalía? De momento se han estado secuestrando muchos medicamentos o todo lo que se ha utilizado, los instrumentos utilizados. Sin embargo, se ha dejado y se ha quedado un cuarto intermedio a la fin de que vengan sedes y en presencia de sedes se vaya a colectar todo lo que se ha utilizado. ¿El expediente clínico de Saraí ha sido colectado? Tampoco, tampoco, no ha sido secuestrado ni colectado, pero el fiscal ha verificado uno por uno. Tenemos las fotocopias y están solicitando copias legalizadas porque dicen ellos que se quede el historial porque va a haber una auditoría. Se ha determinado que existe un daño cardíaco agudo, un edema pulmonar severo y una insuficiencia cardíaca severa. La inspección ha terminado en un cuarto intermedio. El día de mañana viernes nuevamente se reinstalará a las tres de la tarde. ¿Qué dice el CEDES? El Servicio Departamental de Salud en su unidad de auditoría ha señalado que está investigando las causas que originaron la muerte de la pequeña Saraí. El día de ayer efectivamente se fue a hacer una inspección a la clínica Los Olivos donde se nos dio a conocer que la fiscalía ya ha hecho una intervención. Actualmente ya están presentadas los ambientes donde ha sido atendida la niña y bueno también tenemos entendido que la fiscalía ha hecho ya lo que es el foliado del expediente clínico entonces lo que se va a hacer es una coordinación conjuntamente con la fiscalía y auditoría y la unidad de auditoría para que se pueda auditar el expediente clínico para que se pueda auditar como es debido porque tenemos entendido que hay parte también del expediente clínico que todavía están en abiertos precintados y que no se pueden romper el precinto entonces se va a coordinar. Y desde la clínica particular han publicado un comunicado en su página oficial hablando sobre este caso vamos a revisar nos solidarizamos con los familiares de la menor fallecida el 10 de febrero en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades mientras se desarrolle este proceso no haremos comentarios públicos este es el comunicado oficial por parte de la clínica particular donde lamentablemente la menor de tan solo 10 años perdió la vida durante ella se realizaba una operación en instantes al día y más adelante vamos a estar hablando de Shakira porque nuevamente continúa facturando como se lo habíamos anunciado ella está por sacar un nuevo álbum más adelante le vamos a dar absolutamente todos los detalles dos mil postulantes fueron admitidos alistan clases en medicina y enfermería pese a todo la UNAS ilusiona estudiantes la universidad de la salud oferta carreras a nivel de licenciatura en instantes muy bien queremos saber cuál es el panorama actual desde la terminal de buses Álvaro queremos saber si hay salidas hacia el oriente del país gracias y precisamente estamos en la terminal de buses de Cochabamba intenso movimiento en esta terminal terrestre vamos a consultar a la cabina de informaciones buenas noches ¿cuál es la situación en el tema de salidas hacia el oriente del país? buenas noches según el informe de tránsito nos indica que persiste el bloqueo en la localidad de Yapacaní por tanto las salidas al oriente de Santa Cruz se realizan por la carretera antigua ahora ¿qué significa que los viajeros tengan que ir por la carretera antigua mayor tiempo de viaje mayor costo? estaría incrementando el pasaje también el tiempo de viaje ya sea lo normal 10 horas de viaje se incrementan como 5 horas de viaje más muchísimas gracias esa es la información que tenemos se incrementan las horas de viaje si es que en este caso los usuarios deciden tomar la carretera antigua que es la única que está habilitada hacia el oriente del país como pueden ver hay bastante movimiento dentro de la terminal de buses muchas personas que están intentando viajar carretera nueva está suspendida no hay salidas por la carretera nueva debido a un bloqueo en el sector de Yapacaní muy bien Álvaro así es vemos bastante gente en la terminal continúan los bloqueos hacia el oriente del país cuántos días más se alargará esto vamos a estar informando dos mil postulantes fueron admitidos alistan clases en medicina y enfermería pese a todo la UNAS ilusiona estudiantes la universidad de la salud oferta carreras a nivel de ciencias ahora proceso hay contra esta universidad ilegal porque no tiene los papeles para funcionar como una universidad autónoma en Quillacoyo pero pese a todo está avanzando como si fuera una universidad legal tiene inscritos postulantes que han aprobado para la carrera de medicina y de enfermería por lo menos tres mil y escuche bien porque anuncian que pese a todo van a iniciar las clases contra María y Corriente vamos a pelear y el tema legal vamos a defender en las calles varios estudiantes llegan con sus forders documentación informados de que la UNAS ha habilitado una nueva oficina para el registro nosotros vamos a garantizar la gestión académica de la gestión 2024 para eso estamos peleando las carreras que están en oferta las carreras las 15 carreras que están en oferta en la página ¿dónde estás viniendo? Potosí departamento contra viento y marea la UNAS quiere ser universidad ya llegan estudiantes ya tienen dos predios en comodato y acá pretenden sentar la futura casa superior de estudios en el Valle Bajo de aquí a una cuadra tenemos otro predio otro terreno listo para habilitar el tema de las aulas con todo el granito de arena que puedan aportar las OTB aledaños del distrito más que todo porque ellos son los que van a ser más beneficiados con este tema de la universidad contra marea y corriente vamos a pelear porque este es un derecho que hay que exigir al norte de Quilacoyo en Ironcoyo se ha habilitado esta oficina improvisada la UNAS está recabando cada día mayor cantidad de estudiantes ya sobrepasan los 3.000 ya está sobrepasando los 3.500 estudiantes inscritos ahora que ya por día incluso ya está viniendo como 100 estudiantes están viniendo estudiantes de varios sectores de Valle Bajo incluso gente que viene de este Potosí de este Oruro con esa esperanza de poder estudiar ¡Una bombita para la UNAS! ¡Una bomba UNAS! ¡Bravo! El UNAS se emitió un comunicado un inusual comunicado hacia los padres de familia y también los estudiantes ¿Qué le parece si vamos a leer qué es lo que dice? Iniciamos este comunicado a la población docente estudiantil y padres de familia de la Universidad Nacional Autónoma Adela Zamudio vamos a seguir leyendo en este comunicado dice primero se comunica a la población docente estudiantil que el día 10 de febrero del año en curso todos deben asistir a la limpieza de los predios que se gestionó en como dato para nuestra institución para ello todos deben traer individualmente pala picotas asadón machete y otros para realizar la limpieza correspondiente este fue el comunicado que hace esta universidad que intenta abrirse una nueva universidad estatal pese a todo avanzan y están limpiando lo que ellos dicen serán sus predios que ya han gestionado este anuncio fue emitido para la limpieza del 10 de febrero fin de semana pero yo le quiero mostrar otro comunicado más que han emitido a través de sus redes sociales y este comunicado dice así primero todos los admitidos pasarán los cursos de nivelación por el periodo de dos meses computables según calendario académico con la participación del 100% de asistencia es decir que tienen que ir todos los días a clases pasado los dos meses de nivelación todos los estudiantes serán habilitados directo a su primer año de carrera gestión 2024 a las diferentes carreras este es el otro comunicado que da cuenta de que una vez que pasen el curso digámoslo así de propedéutico de dos meses van a ser habilitados y este es el comunicado con los sellos que corresponden tres carreras tres carreras está ofertando la UNAS y por su parte los padres de familia están organizando un comité para legalizar la universidad y aparte también están haciendo un aporte económico para poder construir en los predios de esta universidad entonces yo eso de la estafa es mentira eso no es aporte voluntario de parte de los padres de familia entonces una directiva nos hemos formado si decían así aporte voluntario estamos haciendo para hacer nuestra infraestructura claro que no nos quiere apoyar la alcaldía hay pues un solo universidad aquí en Cochebamba San Simón entonces no caben toditos a esa universidad no pueden ingresar hacen dar exámenes y no aprueban toditos incluso para que se inscriban nomás todavía cobran el UPEA por ejemplo del Alto a principios de San Simón San Andrés se han opuesto de la misma manera ya pero a consecuencia de eso nos ha dado más fuerza más bien a ellos y que han hecho ahora es una universidad con derechos todo yo tengo dos hijos que quieren estudiar uno en la carrera de medicina y otro en bioquímica y farmacéutica de Estudión estás viviendo si como te has enterado de esta universidad las noticias si en face que carrera quieres estudiar en enfermería en enfermería si te has registrado ya si se está ilusionando a los estudiantes es lo que decía el rector de San Simón que ha pedido la intervención de la Fiscalía y del Ministerio de Educación para frenar las actividades de la UNAS nosotros hemos hecho las denuncias en todos lados está la denuncia en la Fiscalía estamos haciendo seguimiento y estamos de alguna forma también llevando a algunos estudiantes que hagan las denuncias de esta de la Universidad Autónoma de San Rubio y principalmente por aquellas autoridades que se nombran un rector que no ha terminado su carrera de formación profesional se asume como rector y eso está fuera de las normativas propias de cualquier institución pública para ser rector es la máxima autoridad y deberse representar por lo menos licenciatura no sé hasta dónde podrá ser el tema pero es una mentira es un engaño que están haciendo nosotros ya hemos hecho llegar las cartas al Ministerio de Educación el cual nos ha apoyado que no va a permitir la creación de otra universidad pública en el departamento de Cochabamba es un engaño es un engaño es una estafa a todos ellos denuncia informa colabora da a conocer lo que te interesa reporteros al día 741-61326 forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día 741-61326 porque nosotros estamos al servicio de la población es que nos interesa que nos haga llegar sus quejas y denuncias a través de nuestro número que lo encuentre en pie de pantalla mediante videos y fotografías no se olvide recalcarnos de que zona de la ciudad de Cochabamba nos está escribiendo en esta ocasión una reportera al día se ha comunicado con nosotros y nos ha indicado que en la carretera Oruro-Cochabamba existe cantidad de infracciones entre las movilidades pues invaden el carril sin considerar las curvas que son tan peligrosas y además que algunos motorizados circulan sin placa ellos piden por favor controles y también se han comunicado con nosotros desde la zona de Tiquipaya exactamente de la avenida ecológica para indicarnos que existe un desagüe bastante peligroso pues se encuentra frente a tres colegios ya lo limpiaron hace un mes por segunda vez pero dejan el desperdicio a tres metros lo que lógicamente hace que el agua de lluvia lo colapse nuevamente exactamente esto queda en la esquina Cana Rancho Acera Azul piden los padres de familia que se pueda dar solución a esta situación denuncia informa colabora da a conocer lo que te interesa reporteros al día 741-61326 forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día 741-61326 Y a través de un acuerdo que se firmó con el gobierno el Banco Unión se compromete a brindar dólares a las empresas farmacéuticas Hay estos recursos en los bancos que se pueden utilizar canalizando al sistema productivo En la medida de que estos problemas políticos dentro de la economía nacional no se vayan resolviendo pues hay una afectación muy fuerte a la economía nacional Estamos llegando a un primer puerto si va a haber término para poder continuar con nuestras actividades de forma normal Banco Unión va a poder hacer una interfaz con la Cifabol para ver los requerimientos de divisas y los costes en función de los requerimientos que hagan los asociados Quiero llamar a la población a no alarmarse Este es un tema que merece manejarse con mucho cuidado Pero hemos buscado a quienes venden los dólares en las calles Miren cómo nos fue No hay dólar día a día está subiendo no sé qué va a suceder Ahora ellos dicen no hay dólar no, no hay dólar El comercio se mueve bajo la moneda del dólar ¿Será que los productos han subido? ¿Será que los comerciantes también están siendo afectados con lo que significa estos cambios irrepentinos que tiene el dólar? Sí, obviamente la ganancia ya es menos pero tratamos de darle a lo que está nomás pues la gente ya no quiere comprar por el precio Está complicado ni la gente no se habitúa al precio ahora Hoy este celular puede estar costando dos mil bolivianos y mañana posiblemente pueda subir el dólar ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo hacen subir el celular igual? Claro tenemos que hacer subir porque ya pagamos en bolivianos ya no pagamos en dólares y ellos ya nos cotizan en dólares entonces esa es la idea La gente se molesta posiblemente Sí, piensa que nosotros estamos haciendo subir pero no es así es el cambio del dólar Un equipo por ejemplo hoy día me han vendido digamos como ustedes dicen mil, mañana me van a vender en mil doscientos ¿Y yo cómo vengo donde mi cliente y le digo está mil doscientos? Si ayer yo le he dicho que estaba mil El cliente ya piensa que nosotros lo hacemos subir pero no Y el cliente busca lo más barato Claro el mejor precio que se pueda conseguir pero Mira en una semana son más de 100 bolivianos que ha subido por el dólar Lamentablemente el dólar se ha perdido aquí en todo lugar y todo comercio está basado en el dólar Lamentablemente usted compra mercadería va a comprar en dólares no va a comprar en bolivianos Si usted quiere adquirir de otro país algo igual va a ser en dólares Y en Santa Cruz otro sector que se ve afectado es el sector de la construcción Ellos están preocupados por la escasez de dólar y ellos aseguran que el precio de las viviendas va a aumentar Para una casa hay más o menos unos 350 400 ítems De esos 400 ítems 300 son importados Y yo para poder importar tengo que tener dólares Entonces la afectación para la industria de la construcción es muy fuerte Cuando yo estoy construyendo departamentos todos los costos yo se los voy a pasar a la persona que me va a comprar el departamento Entonces sí va a haber un encarecimiento de los bienes familiares Es decir Los departamentos las casas van a subir de precio ¿Por qué? Porque para importar en este momento yo tengo que hacer un mayor gasto ¿Por qué? Porque no tengo los dólares El banco yo tengo que hacer la transferencia El banco ya me está cobrando casi el 22% como usted me informaba de lo que es la importación Entonces ese precio yo lo voy a trasladar al cliente final Pero en la obra pública yo tengo un contrato y es por un monto fijo Entonces todos los ítems que yo tengo que importar o tengo que comprar para poder terminar la obra ya la fórmula financiera económica de mi proyecto no funciona Hay dos maneras o recibo contrato o pido que haya un reajuste de precios Es el reconocimiento del Estado llámese central departamental o municipal a ese aumento de precios de materiales que no es culpa del constructor Si quieren que las obras públicas se terminen necesitamos revisar lo que significa el reajuste de precios porque en este momento es el constructor el que está asumiendo ese costo Toda obra que necesite materiales que son importados está en riego en este momento Pero vamos a escuchar también la preocupación de los trabajadores porque ellos están preocupados a raíz de lo que está pasando con el dólar Bueno, lamentablemente el sistema del dólar que ha venido realmente rigiendo por muchos años ha venido a ser como un padrón realmente que estabilizaba nuestra propia moneda de los bolivianos Ahora con esa forma realmente de un dólar paralelo que ha venido subiendo después de los hechos que han pasado en los anteriores años entonces ha venido realmente a desmejorarse de la economía principalmente de los trabajadores porque todo está en el sistema realmente del dólar el salario cada vez se va achicando mientras los productos se van subiendo yo creo que hay que mejorar la economía en función a nuestras propias exportaciones para que ingrese más realmente recursos económicos Bolivia hace mucho tiempo está dolarizada lamentablemente últimamente quieren imponer realmente una moneda china o el yen o otra moneda que pare o el yuan pero yo creo que no va a dar resultados porque la mayoría de las exportaciones son en dólares yo creo que realmente hay la necesidad de comenzar a sentarse en las mesas económicas y replantear lo que viene a ser el nuevo salario para los trabajadores que ya no siga sufriendo la depreciación que se tiene hasta la fecha y fuimos a consultar hasta los librecambistas si es que hay cambio de dólar buen día ¿tienes dólar? no no hay dólar no hay ¿dónde más puedo conseguir? es de cambio en la Camacho en la Camacho a ver buen día ¿tienes dólares hermano? nada queda más caro buenas mamita buen día ¿dólarcito tienes? no hay no hay dólar ¿qué ha pasado? no hay en el banco tampoco para ti es ir para gasolina todo lo que llega al banco para eso con dólares ¿dónde consigo? no hay dólar dice en instante c al día rumbo al corso de corzos esta noche tenemos protagonista y está con nosotros le vamos a dar la más cordial bienvenida a Sara Bascope que es directora distrital del CENAPE porque vamos a hablar de la declaración jurada de bienes pero esta vez estamos hablando de bienes del estado ¿verdad? ¿cómo está? buenas noches buenas noches Paola muchas gracias por el espacio brindado muy contenta de poder brindar información sobre una de las tareas principales que tiene el servicio nacional de patrimonio del estado que es la declaración jurada de los bienes del estado mencionarte que esta declaración es la obligación que tienen todas las máximas autoridades los directores administrativos financieros y en este caso los responsables de activos fijos de todas las instituciones públicas que en este caso indica el decreto supremo diecinueve noventa y uno en su artículo dos que menciona que las instituciones son la policía las fuerzas armadas los ministerios las entidades territoriales autónomas que están en la obligación de presentar esta declaración ¿hasta cuándo se debe presentar la declaración? la declaración de la gestión veinte veintitrés ya ha finalizado el pasado mes de diciembre a la fecha contamos ya con resultados de esta declaración que todas las entidades a nivel nacional en la gestión veinte veintitrés se ha habilitado a seiscientas dieciocho instituciones públicas entre ellas trescientas cincuenta y dos entidades en este caso entre gobiernos departamentales gobiernos autónomos municipales gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos y de la misma manera doscientas sesenta y seis entidades entre universidades policías etcétera ¿no? ¿para qué nos sirve esa declaración jurada? la declaración jurada nos sirve para tener una información transparente en el sector público además de contar con una información actualizada de todos los bienes del estado plurinacional ¿y cuánto han crecido o cuánto han aumentado los bienes considerando la pasada gestión con esta gestión con estos resultados que ya tienen? bueno a la fecha contamos con un total de ciento treinta y seis mil novecientos cincuenta y nueve de bienes declarados a nivel nacional de las seiscientas dieciocho instituciones en los cuatro rubros en el rubro de los bienes inmuebles contamos con un total de cuarenta y ocho mil setecientos veinticuatro inmuebles declarados entre ellos terrenos edificios postas sanitarias centros educativos de la misma manera contamos en el rubro de los vehículos con un total de cuarenta y tres mil ciento cinco vehículos registrados entre vagonetas motocicletas cuadratracks de la misma manera tenemos el rubro de maquinaria pesada móvil con un total de ocho mil cincuenta entre ellas están tractores motoniveladoras cosechadoras y por último tenemos el rubro de maquinaria y equipo con un total de treinta y siete mil ochenta bienes registrados cabe aclarar que en este rubro solo se llega a registrar lo que son aquellos equipos que tengan un valor igual o mayor a los bolivianos cincuenta mil es decir en el caso de los hospitales por ejemplo tenemos los equipos de tomografía los equipos de rayos X entonces estos que han sido declarados por todas las instituciones públicas es como ordenar la casa para saber qué tenemos cuánto cuesta lo que tenemos y un poco también saber nuestro patrimonio como estado exactamente como estamos tratando con todas las instituciones públicas bueno pues esto se va realizando a la par con todos los responsables de activos fijos el año pasado tuvimos capacitaciones a nivel nacional en el departamento de cochabamba que han ido participando más de cincuenta de ciento cincuenta instituciones entre directores y responsables de activos fijos y algunas maes que se han ido capacitando a la fecha también por el cambio de personal que se tiene continuamos realizando esta capacitación para que los responsables de activos fijos vayan realizando el correcto registro en este y qué pasa si alguien no hace esta declaración jurada bueno en la gestión veinte veintitrés bueno felicitar a todas estas instituciones porque han realizado la declaración el cien por ciento en el departamento de cochabamba tuvimos habilitados a sesenta y ocho instituciones un gobierno autónomo departamental cuarenta y ocho gobiernos autónomos municipales y diecinueve entidades todas estas han realizado la presentación en caso de que alguna de estas no hubiese realizado la presentación bueno pues nosotros como servicio nacional de patrimonio del estado presentamos las notas ante el ministerio de economía y finanzas públicas y la contraloría general del estado para que estas puedan realizar las acciones que corresponden bajo la normativa que ellos tienen con el objetivo de transparentar entonces se hace esto la declaración jurada de los bienes del estado para saber de qué son los dueños y cuánto cuesta todo el patrimonio que tenemos por eso es tan importante que se pueda hacer esta declaración jurada que se puedan tener estos números y estas cifras que también nos llevan a ver cómo vamos en comparación a otros años cómo va creciendo también el patrimonio del estado muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy amable muchas gracias muy bien es momento de revisar las noticias internacionales y nos vamos directamente hasta Estados Unidos ya que casi todos los días se están registrando tiroteos en este país esta vez ocurrió tras la celebración del Super Bowl de Kansas City donde lamentablemente una persona perdió la vida y más de 20 personas resultaron heridas aproximadamente 15 de estas personas heridas están con heridas de gravedad donde están en riesgo su vida 8 de ellos son menores de edad los demás están con heridas leves esto sucedió después de la celebración del Super Bowl ahí vemos cuando el equipo estaba en el recorrido tradicional que se hace después de ganar este campeonato tan esperado en Estados Unidos vea la cantidad de personas que estaban en el lugar fue un completo caos estampidas muchos centros hospitales han reportado de que han recibido bastantes heridos pero no de balas sino heridos por causados por las estampidas que han habido en este lugar al momento de intentar escapar una situación completamente complicada hay más de cuatro personas que han sido detenidas hasta el momento no se han brindado el nombre ninguno de los nombres de las víctimas ni tampoco de los detenidos de los sospechosos sobre este tiroteo la situación en Estados Unidos cada vez está más alarmante tiroteos en universidades el anterior día se registró en una iglesia y ahora en este caso en la celebración de Super Bowl porque como vemos cientos de miles de personas se han concentrado para poder festejar este campeonato lamentablemente todo terminó en tragedia muy bien nosotros vamos a seguir revisando las noticias internacionales y nos vamos hasta Venezuela ya que este año es año electoral como pueden ver Nicolás Maduro nuevamente se está volviendo a presentar pero la polémica continúa pero esta vez ¿por qué? tras las elecciones que aún no tienen fecha definida para este año la única candidata de la oposición que se estaba presentando ha sido anulada su candidatura no ha sido aprobada ella no se va a poder presentar incluso hasta está recibiendo una demanda la vemos en imágenes ella era la única presentada ella es una activista ella es una activista que ha sido detenida están denunciando los ciudadanos de Venezuela que se están vulnerando los derechos humanos ¿y qué es lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro? bueno expulsó al personal de la oficina de alto comisionado de la ONU para los derechos humanos una situación que está preocupando ya que se están realizando diferentes protestas y las personas están siendo detenidas activistas están siendo detenidos y están siendo acusados de terrorismo por estar en contra de este partido político por ir en contra del presidente Nicolás Maduro y como decimos este año se vienen elecciones presidenciales sin embargo la situación se está complicando en este país la tensión sigue aumentando y peor aún después de que haya sido expulsado esta comisión de los derechos humanos por parte de la ONU rumbo al corso de corzos bueno ya estamos a tan solo días de gran corso de corzos en Cochabamba ¿no? claro ¿va a participar Luz? claro que sí como todos los años pero esta vez se está cambiando de frater ¿no? así es esta vez aquí en Cochabamba bueno bailo Caporales en Oruro Morenada pero sigue el carnaval bueno y en Tarija la cueca Chapaca y cuando va Azucre Puglia y así y así vamos a ir rotando no pero que bien de verdad que lindo que cada vez gente más joven sea parte de nuestra cultura de nuestro folclore y de todo lo lindo que tiene a ver entre Oruro y el corso de corzos hay una diferencia enorme ¿no? así es es una diferencia bastante grande porque bueno aparte de que el carnaval de Oruro es una fiesta por devoción a la Virgen bueno aquí lo hacemos más por la tradición de nuestra valera ¿no? por diversión el gran corso de corzos hay muchas fraternidades que también vienen desde otros departamentos a unirse a esta gran entrada que aparte está creciendo bastante está creciendo y es muy diferente lo decimos porque participan las unidades militares durante la mañana hay pero una energía diferente ¿no? en la mañana es muy familiar en la tarde están las fraternidades y no por nada Cochabamba es el cierre con broche de oro señores del carnaval en el país le digo porque ya se prevé la llegada ojalá se levante el bloqueo de gente de Santa Cruz de La Paz y de diferentes puntos del país para poder disfrutar de la gran entrada del gran corso de corzos es verdad precisamente nosotros vamos a ver y tener la oportunidad de estar junto a otras fraternidades de otros departamentos pero vamos a revisar como van los preparativos para el gran corso de corzos vemos que ya se están armando las graderías más de 70 fraternidades están ultimados todos los detalles si el corso le va bien creo que a todo Cochabamba le va bien y en diferentes calles de Cochabamba ya se procede a la instalación de las graderías para que cientos de turistas que lleguen hasta la llacta puedan apreciar todo el recorrido del corso de corzos vemos que ya se están armando las graderías con tiempo prudente sin el cierre de vías estimando detalles para las graderías si señora usted tiene que tomar en cuenta para la instalación bueno los pernos más que todo no internado todo tiene que ser con pernos tiene mucho cuidado si, si tiene y los tablones son de dos pulgadas y ya mañana viernes vamos a tener en los horarios de la noche la última inspección con todas las unidades como Cero Obras Públicas Seguridad Ciudadana y también bomberos de la policía el recorrido tendrá aproximadamente cuatro kilómetros y medio de distancia por donde harán su paso más de 71 fraternidades tenemos en el rol de ingresos que ya hemos dado a conocer a las fraternidades el fin de semana pasado más de 70 fraternidades 71 exactamente a esto se está sumando las unidades militares las carrozas las comparsas van a llegar fraternidades de otros departamentos y es están llegando fraternidades de La Paz Sucre, Potosí Valle Grande del departamento de Santa Cruz y dos fraternidades invitadas de la ciudad de Oruro que son la morenada Ferrari Guessi y también la diablada artística La Frater más conocida como La Frater le pedimos a toda la población que vaya a asistir que lo haga obviamente con todas las medidas también de seguridad en cuanto a con quienes está familiares amigos y pues se cuide cuide a los demás y que también nos ayude a que el curso sea exitoso Así es ya se nos viene la gran fiesta pero también la población está muy pendiente para poder ir a ver la gran entrada Álvaro queremos saber cómo va el armado de la gradería Los armados de gradería te cuento que ya está por lo menos calculando en todo lo que hemos venido lo que significa la Ramón River o la Valivian un 80-90% ya son pocos los lugares que falta mucha gente está viniendo ya a poder comprar su graderío entendemos que hay desde los 60-70-80 bolivianos y pese a que pues la intendencia ha puesto un precio específico pero entendemos que hay algunas personas están realizando combos entregando con algunas cosas más souvenirs y lo están vendiendo en esos precios más allá de ello es intenso el trabajo que están realizando en esta parte ya del palco que han instalado ya las tarimas han hecho el pintado del mural en el suelo es un diablo entonces se está intensificando los trabajos de la misma forma este arco que ya estamos acostumbrados a ver que en esta parte superior se va a instalar pues una máscara de diablo que va a lanzar fuego es un atractivo muy muy interesante que se realiza en las noches específicamente cuando se presentan las fraternidades de Diablada ha bajado el movimiento un poco ya a estas horas de la noche la gente ya no está llegando al lugar sin embargo durante horas de la tarde pues ya se estaban vendiendo estos estos graderillos que prácticamente ya están listos para recibir a toda la población cochabambina toda la gente que venga a visitar y a disfrutar de este curso de cursos del carnaval de la concordia así es álvaro importante la seguridad en las graderías pero te queremos hacer una consulta las calles están cerradas es algo que también la población tiene que prever para el día de mañana sí punto importante luz ahorita la Ramón Zivero esta avenida tan importante está cerrada desde la 16 de julio hasta la Ismael Ismael Vázquez de este a oeste repito desde la 16 de julio hasta la Ismael Vázquez son al menos unas 4 o 5 cuadras que están cerradas que no se puede transitar claro se entiende porque están realizando los trabajos correspondientes para lo que significa el palco oficial donde van a ser las demostraciones los danzarines en este curso de cursos es intenso el trabajo en el lugar es por esa razón que se ha decidido cerrar así es álvaro bueno ahí ya estamos viendo los preparativos para la gran fiesta el armado tomen sus previsiones para el día de mañana porque algunas calles ya van a estar cerradas pero nosotros vamos a seguir continuando hablando de todo lo que se está armando cada vez decimos que este año el curso va a seguir creciendo hay nuevas esculturas que se están presentando nuevas cosas para embellecer también nuestro curso como está el piso ven que ahora los drones logran enfocar desde arriba imágenes espectaculares y por eso se ha previsto unos murales muy lindos vea por favor lo que se ha previsto en el recorrido del curso es un diablo bailando y una mujer acompañando ¿cuántos colores se está usando? por lo menos debe ser unos 16 a 20 se ultiman los detalles para el curso de corzos de Cochabamba y van dando retoques al mural de la Diablada Boliviana este que justamente se encuentra frente al palco oficial más de 10 funcionarios de la alcaldía municipal realizan ya el repintado de este mural sí, claramente ya estamos para el día de la entrada ¿preparando todo? sí, sí, sí grande, ¿no? el mural grande, grande estamos desde las 7 y media de la mañana es un diablo bailando y una mujer acompañando ¿cuándo se termina esto? hoy día mismo hoy día ¿estás listo? sí, sí, sí bueno, que venga a participar que venga a participar aquí que vea cómo es la atracción aquí en Cochabamba ¿cuántos colores se está usando? por lo menos debe ser unos 16 a 20 difícil, complicado complicado la carita la carita es complicada lo demás es sencillo ¿cuál es la parte más complicada? el medio es el diablito este mural mide más de 100 metros cuadrados y se han necesitado más de 20 colores para el diseño de la diablada boliviana sin duda será uno de los atractivos más importantes de este curso de cursos bien te quería sacar una foto pero se nota mejor de arriba ¿sí? sí ¿qué ves? ¿qué es lo que ves ahí en el mural? ah, es de la diablada ¿no? no lo he visto a detalle pero parece interesante es más grande que el año pasado una careta de diablo una diableza eso es lo que se puede apreciar ahorita y es que también se vienen realizando otro tipo de trabajos para el curso de curso el armado el armado de graderíos estructuras decoración iluminación en fin todos estos trabajos son para darle vida a la entrada de este 17 de febrero iniciaron las clases y si aún no compraste los útiles escolares no te preocupes porque Milcar te ofrece los mejores productos a los mejores precios en este caso Milcar le puede ofrecer productos de alta calidad a excelentes precios o carpetas tenemos borradores tenemos tajadores tenemos absolutamente todo lo que un niño puede necesitar en su escuela ¿no? papel arroz papel araña tenemos también estuches bueno los niños buscan por ejemplo tenemos goma eva para el kinder ¿no? tenemos realmente todos los colores en goma eva todas las texturas ya están buscando por ejemplo para forrar cuadernos tenemos el papel araña es un papel irrompible que les va a durar realmente todo el año a los niños que van a forrar sus cuadernitos ¿no? ya sea del color que elija no solamente en el ámbito escolar sino ¿qué pasa con las oficinas? las oficinas pronto ya van a tener su requerimiento de material y bueno para ellas realmente tenemos absolutamente todo desde engrampadoras perforadoras archivadores de palanca absolutamente todo de la marca Milcar ¿no? y se van a llevar un producto de calidad pruébenlo y no se van a arrepentir los productos Milcar la gente puede encontrarlos en librerías y mercados de todo el país hablamos de las noticias de las redes sociales y queremos comentarles que el célebre DJ Steve Aoki se confundió al mencionar el departamento de Cochabamba en su paso por Bolivia y causó ternura en las redes sociales cochabamba we're here at Cochabamba chicas era uno de los artistas internacionales que se presentó en la Non Stop de Martins pero usted ha estado ahí ¿no? en la transmisión por Eric Coupé la radio que más le toca más música exacto y este video ha causado mucha ternura sí qué tierro me dijeron que el show estaba increíble no caiga más tiempo así es llegamos al final muy buenas noches y este video